... ¿Quién leía en tu casa? ¿De dónde viene...? Todos. Todos leían. Había cultura libresca. Todos leían, porque desde el lado materno venían de un inmigrante gallego y de un inmigrante piamontesa que habían con grandes sacrificios logrado que sus hijos varones terminaran los tres abogados y sus hijas maestras terminaran las tres maestras, sus hijas mujeres terminaran maestras y luego ascendieran en la burocracia escolar hasta ser directoras de escuelas. O sea que habían hecho un ascenso muy rápido de esos ascentos posibles a comienzos del siglo XX en Argentina. Hoy imposible. No existe más eso. Hoy imposible. No existe más. Salieron de un conventillo en el centro de Buenos Aires en 1890 y en 1920 ya tenían hijas y hijos en la estructura burocrática del Estado argentino. Hoy es imposible. Claro. Y universitarios. Y los tres varones universitarios. Mi madre profesora, profesora del Instituto Superior del Profesorado y las otras tres hijas maestras pero con carrera dentro del magisterio muy alta y maestras de gran cultura, digamos. O sea que el siguiente paso familiar fue que la mujer también podía ser universitaria, que fue tu caso. Bueno, no había problemas. Ya estábamos comenzando los años 60. Ah, bueno, claro. No había problemas en eso. Pero bueno, eso cuenta la historia de Argentina, digamos. Eso cuenta la historia de Argentina, en efecto. Más bien era que carrera elegía una chica de 17, 18 años en 1960. Claro. Es decir, estaba mal visto, fue muy mal visto por mi madre especialmente que eligiera ir a la filosofía y letras. Claro. Que era considerada una facultad bohemia, etcétera. Por ignorancia. ¿Qué le hubiera gustado? Seguramente alguna de las carreras que siguieron mis primas. Una ha sido arquitectura, otra ha sido matemática, otra ha sido biología. Algunas de las carreras que siguieron mis primas. ¿Sabía que yo soy biólogo? Cierto, yo sabía. Ahora lo hago así, pero yo sabía. Un poco después, en la década del 70, entré a estudiar. Mi hermano matemático de la misma... O sea que exactas. Claro, los varones de la familia, exactas. Cuando ya la dictadura del 66 había vaciado a exactas. Lo sacaron de Perú, ¿no? Era la manzana de las luces. Sí, pero además había vaciado a sus profesores. Exactas fue una facultad que con la llegada de Honganía perdió por renuncia de los profesores tremendamente. Mirá, te voy a contar una anécdota. Yo durante dos años, 77 y 78, fui empleado de librería. Era un pibe, hacía la facultad, atendía la librería, tenía dos patrones. Y una vez pasa... Una de esas que pasan dejando... Ahora se dicen flyers. En esa época no eran flyers. Volantes, se decía. Volantes, exactamente. Lo traducíamos. Sí, de plomería, viste, qué sé yo. Bueno, entonces venía el Mundial y había un concurso que era que tenías que acertar los 11 jugadores que ponía Argentina en el primer partido. Entonces estábamos pensando con mi patrón cuántos equipos distintos había en un plantel de 22 jugadores, hay que erigir 11, cuántas posibilidades distintas había. Y de repente, un señor que venía con los flyers, casi parecía un mendigo, tenía sucio, tenía un bigote sucio de moco, digamos, que se había quedado mirando los libros, dice, eso es combinatorio de 22 en 11. Agarra un papel, pone 22 factorial arriba sobre 22 menos 11 factorial por 11 factorial, pa, 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 y esto da pa, 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 y hace la cuenta. Nos quedamos helados. Y se fue a repartir flyers. Y después averiguamos que había sido un profesor de física que se había quedado sin trabajo en el 66. Y no se había ido de la Argentina porque la mayoría que eran profesores se fue. ¿Sabés a dónde se fue? A la Plaza Lavalle. Parece que era una especie de hombre que alimentaba a las palomas. Debe haber tenido un drama psíquico, familiar, digamos, pero sí, fue como un quiebre muy importante. ¿Y vos en el 66, por ejemplo, dónde estabas estudiando? Yo todavía no me había graduado. Me gradué al final de ese año. O sea que yo tuve la facultad anterior al 66. Claro. Pero fue una mala estudiante, ¿no? Fue una estudiante muy mediocre. Me dedicaba a otras cosas. En primer lugar, mi paso por la Facultad de Filosofía y Letra fue contemporáneo al florecimiento del Instituto Torcuato de Itela, el Instituto de Arte. ¿Y eso te atrajo? Eso me atrajo enormemente. Yo entré de los primeros que entró a la Menesunda de Marta Minujín fui yo en la cola. Los primeros que entró a la Menesunda. Y tuve la suerte, mirá, esas son las casualidades del destino, que un amigo mío tenía un programa de radio que se convirtió en el programa de radio del Instituto de Itela y me llevó a mí a ese programa. Espectacular. O sea que yo tenía entrada libre a todo. Me acuerdo de los primeros espectáculos de Rodríguez Arias, después de haber visto, es decir, tenía entrada libre a todo. Qué circunstancia extraordinaria. No, fue extraordinario. Para mi formación estética fue extraordinario. Y sobre todo tenía entrada libre al laboratorio de música contemporánea, donde estaba Kreppfeld, el gran músico contemporáneo argentino, estaba Kreppfeld, y estaba el ingeniero de sonidos que se llamaba Reichenbach. Yo hablaba con Reichenbach, con Kreppfeld no hablaba, digamos, tenías que tener otra altura intelectual para hablar con Kreppfeld, pero ya hablaba con Reichenbach que me empezó a mostrar qué era eso de música electrónica que él estaba haciendo en el laboratorio de sonido del Instituto de Itela. Y todo lo que yo quería ver subía a la cabina de sonido del Teatro del Instituto y lo veía desde ahí todo, las repeticiones que fueran las que se me diera la gana. O sea que viviste el de Itela en el momento. Sí, pero como una berreta, que tiene una enorme ventaja eso. Ser cadete te permite estar en todas partes y que no te conozca nadie. Bueno, yo era eso. Claro. Yo era cadete o un poquito más que cadete de un programa de radio. Extraordinario. Entonces, no te conoce nadie, pero te permite estar en todas partes. ¿Y te pagaban? Sí, sí, claro, sacaba un sueldo. El programa de radio había comenzado pagándome. Claro. Hubieras pagado por esta. Yo hubiera pagado. Bueno, no tenía plata para pagar, pero si me decías que la encontraba la plata hubiera pagado, pero me pagaban, me pagaban. Y que eras una muchacha de 20 años. 20 años, sí. Qué genial. O sea que tu ligazón, digamos, con la vanguardia, no es que descubriste la vanguardia. No, era muy temprana. Muy temprana. Era muy temprana. Yo recuerdo bien estar en el Bar Florida y que llegara el pintor informalista Fernando Massa, que venía del escándalo que se había hecho con los informalistas en una galería de la calle Florida. Y entonces yo miré y le dije, ¿dónde queda la galería? Me dijo, ahí a la vuelta, como diciendo pedazo de idiota. Es burra. ¿Qué estás preguntando? Después fuimos íntimos, amigos. Pero en ese momento me contestó así y yo me fui corriendo a la galería a ver el escándalo. Y si la gente entraba y veía los cuadros de Pucharelli o los cuadros de Massa, y hacía un escándalo. Decía, esto no es pintura. No, los agredió a los cuadros, pero decía, esto no es pintura. Y yo me pasé toda la tarde en ese escándalo. O sea que tuve la suerte de estar en esos momentos. Pero yo siempre digo que tuve la suerte porque era berreta. Claro, extraordinario. Entonces, ¿y esa disrupción estética en tu casa no tenía ninguna concepción? Yo ya no estaba casi. Ya no estaba casi. Pero era un hogar estéticamente conservador, digamos. Sin duda, era un hogar de esos hogares cultos que llegaban hasta el impresionismo, digamos, que les gustaban... La forma se disuelve un poco, pero... Pero todavía está. Claro. Eran también cultos en literatura en esa misma periodización. Llegaban hasta un momento de la literatura. De todas maneras, no es lo mismo ser criado y nacer en una casa donde se llegue hasta el impresionismo que en una casa donde se crea que el impresionismo es un estado psicológico. Claro, claro. Sí, sí. O están inclinados por el realismo soviético, digamos. No, bueno, pero ahí podés discutir. Eso hubiera sido un aprendizaje. Claro. Una casa de militantes comunistas que estuvieran inclinados en la defensa de lo que produjo la dictadura de Stalin durante 30 años, uno podría después haber establecido, aunque sea después, un diálogo con eso. Claro. Con lo que vos no podés establecer un diálogo es con el vacío. Claro. Un diálogo cultural tiene que tener, aunque sea una gran equivocación para lanzarse. Claro. Con el vacío es muy difícil establecer un diálogo. Claro, porque aunque sea hasta Einstein, ya tenés algo... Un diálogo disruptivo, ¿no? Y ese tema lo teníamos, que lo daban en la sala del cine Lorraine, que quedaba exactamente enfrente del Teatro San Martín. ¿Y por qué de todas las vanguardias, o de todas las artes, lo tuyo, por lo menos en esa formación, fue la literatura? Porque era estudiante de literatura. Porque era tu formación. Y sí, era lo que yo estaba estudiando. No estudiaba sin duda las vanguardias, que no se enseñaban, pero yo era estudiante de literatura y entonces iba avanzando por ese camino. Pero creo que fui antes una... No una conocedora, pero sí una disfrutadora de la vanguardia cinematográfica o teatral que de la literaria, porque la facultad te obligaba a un cierto tipo de lecturas que no se vinculaban con la vanguardia, sino con la tradición literaria. Por suerte, es decir, te obligaba a conocer... Tenías que hacer el escalafón... En efecto. ...que después te permitía pegar un salto. Y nadie podía decir que un libro es aburrido o largo en aquella época. Es decir, no. Si te tocaba el Quijote, era el Quijote. Y si no te divertía el lazarillo de Tormes, vos eras la aburrida, no el libro. O sea que nadie tenía... Nadie se sentía autorizado para juzgar los libros históricos que la facultad te llevaba a leer. Esos eran los... Era el canon. Era el canon. El canon. El canon, que además está bien conocerlo. Claro. ¿Y te acordás cuando te arrimaste a la vanguardia literaria? No, porque no hubo... Fue un camino así. Fue todo así, digamos. No hay... ¿Qué fue lo primero? No hay descontinuidad. Posiblemente lo primero de haber sido algún argentino como Girondo. Posiblemente eso. Pero no recuerdo el momento inicial porque fue un camino. Y además un camino lleno de confusiones de mi parte. Imaginate que yo no tenía muchos maestros. Estaban los profesores de la facultad por un lado, pero después éramos todos iguales fuera de la facultad. Claro. Si tenía algunos compañeros sumamente inteligentes como David Maldavsky, por ejemplo, que recuerdo que fue el primero de nosotros que leyó art y llegó un día a la facultad con un librito de art y empezamos a ver... ¿Pero que no se leía hasta ese momento? En la facultad no. Ah. En la facultad no. Ajá. No, el canon contemporáneo en la facultad entra tarde. Pero Maldavsky llegó con eso y ahí empezamos a leer y ahí en cuanto vos leés uno ya empezás a agrandar... La familia. ...el campo, efectivamente. Pero recuerdo que fue Maldavsky el que leyó, el que vino. Escúchame, ¿y de los locos que iban al Ditela aprendías? ¿Había algún tipo de docencia o era todo happening, digamos, todo sucedía? Yo calculo que en sus talleres seguro que había docencia. Pero en tu experiencia. Pero en mi experiencia, mi experiencia era una experiencia de una outsider, de una extranjera eso, que de nuevo se podía colar porque era empleada en el instituto en una evolución de radio. O sea, pero era una experiencia de una extranjera. ¿Quiénes me hablaron más? El ingeniero de sonidos de la música contemporánea, ese habló más conmigo. Claro. Y con ese aprendiste mucho. Con ese aprendí y a lo mejor mi pasión por la música contemporánea viene de esa primera mirada que me hizo tener Reichenbach y Kratfeld, naturalmente. Y que fuera tan fascinante el laboratorio de música de sonido con esas máquinas que fueron exhibidas en el Centro Cultural que hizo hace poco, hace dos años, las mismas máquinas que yo veía, que yo estaba al lado. O sea, eso fue verdaderamente pedagógico para mí. ¿Y cómo era? Digo, me impresionó mucho el dato de que yo no sé nada de ese mundo, de que Arlt, por ejemplo, lo trajo un alumno, un compañero y no estaba en el canon. ¿Qué cambió? ¿Qué canon había? No estaba en el canon universitario. Por eso, ¿qué cambió en el canon universitario de esa época la tuya, digamos, como profesora? Todo. Nosotros hicimos el esfuerzo cuando llegamos nosotros a la facultad, hicimos el esfuerzo de incorporar muy masivamente zonas de la literatura contemporánea. La facultad le rendía ese tributo porque siempre el último autor era de la literatura contemporánea, el último de un programa. Y por supuesto, los profesores seguramente conocían la literatura contemporánea, pero el esfuerzo de incorporarla, digamos, para decir, dedicarle todo un cuatrimestre a Juan Elio Ortiz, al gran poeta Juan Elio Ortiz, esa fue nuestra. Esa movida fue nuestra. Pero yo tengo, como te decía, no conozco mucho ese mundo, pero me da la sensación de que vos pertenecés a una generación que con la recuperación democrática recreó la facultad y en particular la carrera de letras. Y bueno, como me decís vos, cambiaron el canon. ¿Es así? Me parece una historia que me la imagino épica y muy importante para la Argentina de la que no se, por lo menos para gente como yo no se habla mucho. Sí, la hicimos de nuevo a la facultad, la carrera de letras. Y estoy segura de filosofía también. Yo recuerdo el día que tuve que dar mi primera clase, porque yo pasé de nada, de cero, de no tener designación. Creo que mi última designación había sido ayudante de segunda a don Orem. Qué tristeza. A titular. Sí. En esos años cubierto por la dictadura que había estado fuera de la facultad. Entonces, mi primera clase, fíjate cómo era la inseguridad. Enrique Pesoni, el gran crítico literario, amigo de Victorio Campo y de la revista Sur, era el director de la carrera de letras y me dice, me llama un día y me dice, mira Beatriz, yo en literatura argentina había dos, se cursaban dos veces literatura argentina. Voy a nombrar a dos personas, a David Viñas y a vos. Entonces, yo quedé, decime vos cuál de las dos cursos querés dar, porque uno era siglo XIX y el otro siglo XX. Yo estaba convencida que David no iba a elegir siglo XX. Entonces le dije, no, que elija a David, porque yo estaba convencida que David no iba a elegir siglo XX. Le dejabas y te quedabas con lo que vos querías. Claro, entonces me dijo, no, pero me elegí vos. No, 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 que elija a David y por supuesto David eligió siglo XIX, éramos muy amigos de David. Te salió bien. Y además yo lo conocía tanto, David, le interesaba el siglo XIX y hasta Lugones en el siglo XX. Eligió siglo XIX que llegaba hasta Lugones, hasta comienzos del siglo XX y a mí me tocó, gracias a Dios, siglo XX. Muy calculadamente. Muy calculadamente, porque yo no hubiera podido en ese momento enseñar Sarmiento, yo todavía no tenía los conocimientos ni históricos ni literarios para enseñar Sarmiento. podía enseñar Echeverría, en parte, el salón literario de Echeverría a los románticos, pero Sarmiento no podía, era demasiado para mí. No habíamos dado nunca una clase teórica. Imaginate ser ayudante, que es organizar un poco el trabajo de los alumnos a dar una clase teórica frente a multitudes. Cuando decís multitudes hablás de centenares de personas. Centenares de personas, en efecto. Claro. Eso a mí me gustaba, digamos, como la cosa de las multitudes a mí me gustaba. Media fachera siempre fui. Pero el asunto era la responsabilidad que vos tenías frente a esa gente. Y recuerdo, recuerdo, recuerdo a algunos de los estudiantes que hoy son amigos míos, lo recuerdo a Pablo Lavarses. Sí. yo ya para esa época era marxista y Pablo era peronista y yo entraba al aula y Pablo levantaba la mano así, levantaba la mano así y decía, bueno, ¿cuándo vamos a leer a Marechal? Hoy yo le digo, Pablo, era una pesadilla para mí. Yo ya había trabajado sobre Marechal y todo y Pablo lo sabía, pero era como un enfrentamiento ideológico que se daba ahí. Pero tenía alumnos de esa categoría intelectual que eran mis iguales. Claro. Yo estaba dando clases a gente que porque tenía cinco o seis años menos que yo no estaba dando clase ahí, pero que eran mis iguales. Y me imagino que muchos posteriormente fueron ayudantes tuyos. Sí, y después fueron profesores rápidamente. Claro. Es decir, Daniel Link. Daniel Link era de mis grupos privados de la dictadura, de la segunda, digamos, y después entró prácticamente en un camino que lo llevó a profesor titular. Claro. Pero recuerdo el primer día, mi primer clase que yo pasé por el Instituto de Letras y le dije a Pesoni, que era el director, gran amigo, le dije, mira, acompáñame hasta la puerta porque yo rajo. Te temblaban las piernas. Me temblaban las piernas. Y recuerdo perfectamente, Pesoni era muy buen mozo, siempre vestido como un dandy. Recuerdo que Pesoni me llegó así, abrazada, subimos la escalera porque me tocaba el primer piso y me tiró así, largó el abrazo y me tiró adentro del aula. Y saliste al aula y había 400 tipos. Y ahí, ya tanto en ese primer, no, se habrían 200, 300. Después fueron creciendo el número. Bueno. Y lo superaste. ¿Y te acordás de qué hablaste esa primera clase? No, pero yo recuerdo que lo que armaba los programas era una historia literaria y cultural argentina de Lugones en adelante, tratando, como te decía antes, de que siempre se llegara a un autor contemporáneo. Es decir, leímos a Tizón, llegamos a Tizón, llegamos a Sager, por supuesto, llegamos a Juan L, llegamos a Filloy, tratando siempre de llegar a un autor contemporáneo para que tuvieran la idea de los estudiantes de que la literatura no era un monumento como nos la habían enseñado a nosotros. una cosa viva que por ahí podía entrar por la puerta un autor que estabas estudiando. En efecto, bueno, y muchas veces sí, Fowell habló en uno de los, lo enseñamos a Fowell en este final de curso y habló Fowell, hubo muchas veces autores vivos que fueron a hablar, Tizón. Me imagino que Fowell no tenía miedo de hablar delante de 200 personas. Tenía su timidez, digamos, porque uno no había nacido acostumbrado a esos auditorios. Estaban los grupos privados, uno daba clase en los grupos privados durante la dictadura de Honganía, etcétera, que eran grupos muy chicos. Entonces, no te creas que entró así. O sea, para todos, incluso para Fowell era un desafío. Fue un desafío para todos eso. Ahora, hacerme entender esto, o sea, termina la dictadura, empieza la democracia, ¿en qué momento arranca este movimiento de gente nueva en la facultad y qué había un mes antes? Cuando empieza la democracia, termina la dictadura y empieza la democracia, la universidad es intervenida, el rector es Shuberoff y todas las facultades tienen nuevos decanos. ahí se renuevan todas. Todas. Y en general, todas las que yo conozco, digamos. Sí, sí, está bien, pero... Y en general, las carreras humanísticas se renuevan más todavía por la fuerte influencia que pudo tener la ideología sobre las carreras humanísticas. Ahí era más evidente el católico, nacionalista, el racista. Soy reaccionario. Soy el reaccionario. Claro. O sea que yo voy a ocupar la cátedra de literatura argentina, siglo XX, que tiene una persona que renuncia, aprovecha para jubilarse y se va. Es decir, no persisten los que habían... No persisten muchos de los que habían estado. O sea que hay un tajo ahí. Hay un tajo fuerte. Incluso algunos profesores históricos con los cuales nadie tenía mayor problema, como Cailleuá, también ya dicen, bueno, ya tengo edad para jubilarme. Porque hay que ver la diferencia de edad que nos separaba a nosotros los que llegábamos de esos que estaban antes. Habían sido nuestros profesores. Entonces, la facultad estaba... Los puestos estaban. Nadie tuvo que entrar con un escobillón a sacar a nadie, me parece. Claro. Había un lugar abierto y... Y en las lenguas clásicas, en griego y en latín, había profesores muy respetables que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. sacaron. Claro. Porque nos habían enseñado lo poco que sabíamos... A mí me enseñaron muy bien latín y Gerardo Pagé se llama el profesor. Claro. Vecino del caballito y socio de Ferro fue. Muy bien. Este... Y el profesor de griego, Tile, Egon Tile, un alemán. Eran muy buenos profesores de lenguas clásicas y muy sustraídos, más bien, de la pelea política. Así que... Y la gente que entraba no decía es absurdo estudiar latín, nosotros hicimos eso. Gamerro y yo fuimos los causantes de barrer con los latines y los griegos, cosa que cuando lleguemos al más allá y esté San Pedro en la puerta, nos va a decir ustedes al infierno muchachos por ignorantes. ¿Te hacés la autocrítica? Obviamente. Gamerro y yo. Y Gamerro también se la debe hacer porque si vos leés la literatura de Gamerro hiperculto, que el Ulises por aquí, el Ulises por allá, etcétera, también se la debe hacer. Nosotros fuimos los que tratamos de patear y logramos patear casi todo. Borges sacó un artículo en Clarín diciendo que habíamos llegado una serie... Los bestos bárbaros. Efectivamente. Llegaron los bárbaros. Los bárbaros, los destructores de la cultura. O sea que después pude comprobar y cuando me di cuenta de eso dije qué error cometimos que muchas veces gente que seguía estudiando lenguas clásicas en la facultad porque las materias sí seguían como materias y venía a cursar a Argentina porque le interesaba la literatura argentina se daba cuenta de muchísimas más cosas que los otros estudiantes. Primero porque sabía retórica. Sabía retórica porque vos no podés cursar griego o latín sin enterarte de cuáles son las principales figuras de la retórica y tener un buen manual de retórica. Eso en primer lugar. En segundo lugar porque puede remitir cuadros de la literatura argentina que parece más regional a una tradición histórica. Por ejemplo el comienzo de una novela de Fuego en Casabinda en Casabinda de Tizón que empieza con una recreación de la descenso de Ulises a los infiernos. Cuando yo leí Fuego en Casabinda primero no me di cuenta de eso porque la burra que era yo no había leído eso. No habías leído no había leído mero. Ah, claro. Entonces me di cuenta que la gente que venía de clásicas en muchos casos tenían mejores instrumentos que los que no habían cursado las letras clásicas. No sé cómo se puede combinar porque en efecto las letras clásicas eran un pasaje muy duro de ocho de tres años casi por griego o por latín pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. O sea que vos lo registrás como algo negativo en tu acción. Y estoy segura que además lo que es hiperculto es lo que escribe estoy segura que también él dice ¿cómo barrimos? ¿cómo entramos con la escoba a barrar de este modo? Claro. Escuchame literatura argentina del siglo XX y Borges todavía vivía Borges muere en el 86 si no me equivoco. Borges vivía sí, sí, sí. ¿Y tuviste algún tipo de relación? Porque era como muy fácil llegar a él. Sí, pero llegaban cierto tipo de personas es decir mi corte estilístico de personas no llegaba a Borges llegaban chicas más finas más finas en sentido de más modositas yo diría y que no tuvieran la combinación hippie que yo practicaba desde entrar a la facultad claro. O sea que yo no lo conocía a Borges lo conocí sí como profesor pero no lo conocí en realidad esperé que dictara literatura inglesa Jaime Rest un extraordinario profesor de literatura inglesa porque Borges en el estilo que practicábamos nosotros era como otro mundo no solo literatura que nos fascinaba pero sí tenía todos los elementos que a vos nos fascinaba pero era otro mundo entonces así fue cursé hice literatura inglesa con Jaime Rest y no me arrepiento porque aprendí leí a William Blake cosa que a Borges no le hubiera parecido mal para nada claro pero lo que me da curiosidad es lo siguiente vos hiciste algún intento y tú ninguno o sea vos decías no es mi lugar ese vos te das cuenta por el tipo de personas que lo rodeaban a Borges que vos no no pertenecías a ese grupo uno puede identificar a todas esas mujeres que rondaron entonces vos te das cuenta de eso y y además que no no tenías nada que decirle era un monumento histórico y era el mejor escritor argentino de todas las épocas o él y Sarmiento lo son seguramente pero yo no tenía nada que decirle particularmente cuando tenía 20 años o 22 años entonces que tenía que decir Borges que maravilla no no y escuchar sus ironías que además no iba a interpretar bien no eran mundos no eran mundos que se estuvieran pero fuiste a clase fuiste a sí pero no estaban comunicados esos mundos claro y retrospectivamente te parece que podrías haber sacado más provecho pero el máximo provecho es conocer bien la obra de Borges poderla pensar y ver cómo en este país se produce ese milagro de la literatura a Rafael Filipelli le gusta contar un chiste que Borges le hizo a Alberto Spumberg un poeta de mi edad Alberto Spumberg un poeta que recién empezaba a publicarlo lo corrió a Borges por Florida hasta que lo alcanzó y le dijo Borges Borges soy poeta y según cuenta Filipelli pero creo que es cierto Borges le dijo qué casualidad yo también Borges te podía te das cuenta que ahí te liquidaba tremendo como el que le dijo yo soy peronista y le dijo yo también soy ciego claro ¿me entiendes? de ese nivel de chiste entonces tenías que tenías que tener esas claves y además había algo de clase en el grupo que lo rodeaba a Borges que yo eso era claro digamos no era una fantasía de los marxistas sino que era me parece que no no de clase y de clase alta argentina oligárquica sí tenían amigos que venían de esa clase como Pioy etc pero había algo de clase de gente que no estaba preocupada de ver cómo podía pagar ese mes la pensión en la cual vivía claro y eso te generaba una y entonces eso te generaba una distancia y quizás un injusto resentimiento digamos claro pero bueno vos tenés un libro que a mí me gusta mucho sobre escritor en las orillas me encanta vos te metiste en su obra muy intensamente eso fue vos dijiste yo de Sarmiento no puedo hablar cuando empezaste ahí en la facultad en los 80 ya podías hablar de Borges o fue un camino todo lo que yo hice en la facultad del 70 y pico cuando caía la dictadura 79 digamos en adelante fue como te decía fruto de un estudio cotidiano intensísimo yo estudiaba todo el día para poder sentir que no era una ladrona de caminos llegar a la facultad y dar clase entonces ahí mismo fui incorporando la literatura fui incorporando todo aquello que no sabía de esa literatura yo conocía más o menos siglo XIX había habido un profesor que nos había enseñado Pajés Larraza nos había enseñado bien siglo XIX pero no conocía bien ni al Martín Fierro vos me dirás que ignorante y estaba siendo profesora titular pero así fue la facultad que se armó una vez que te sacabas a todos los inútiles o reaccionarios que habían estado durante 30 años digamos así fue la facultad la facultad se armó con nosotros claro al mismo tiempo es muy estimulante la idea de empezamos de nuevo y voy a tener que enseñar y voy a tener que aprender sin duda eso me parece de lo más excitante digamos para un profesor en efecto fue así yo ya había tenido en mis grupos privados los que iban a ser los mejores estudiantes y luego profesores hoy en Estados Unidos por ejemplo ya había tenido a Sergio Chefe que a Graciela Montaldo en mis grupos privados o sea yo estaba acostumbrada a un diálogo con esa gente pero que eran jóvenes como yo no tenía yo no me ponía en una tarima a enseñarles sino que eran grupos Marcos Mayer estaba Marcos Mayer estaba Pesce que era un librero de la Premier Graciela Montaldo y Sergio Chefe que después para mí hoy Sergio Chefe que es el gran escritor argentino fue el gran escritor argentino de estas últimas décadas o sea que yo tenía un mundo de gente extraordinaria a mi lado solo que éramos todos improvisados en todo lo que estábamos haciendo claro pero que que estimulante ¿no? tener por delante todo ¿no? teníamos por delante todo y nos habituamos muy rápidamente decirlo algo de chantas debemos tener porque nos habituamos muy rápidamente a que por ahí para dar clases no se necesitaba tanto aunque para dar clases sí seguíamos porque esa era una competencia fuerte pero que ya lo que no se necesitaba era tener miedo rápidamente nos habituamos digamos el miedo se corre entonces y bueno está bien nos libramos de esa capa pesada que era el miedo pero sí seguimos estudiando mucho y después qué sé yo vinieron las invitaciones para dar clases afuera cuando tampoco yo estoy muy segura que las mereciéramos todas pero vinieron esas invitaciones claro pero una vez que tenés la invitación te preparás para hacer y vas creciendo más que te preparás fantaseás como es un seminario en Estados Unidos claro como es yo no tenía la menor idea yo conocía lo que eran los seminarios conocía más o menos porque había muy pocos lo que eran los seminarios en la Argentina pero no sabía me invitaban a dar un seminario en Estados Unidos en la Colombia por otra parte donde es ahora Montaldo profesora y yo no sabía cómo funcionaba eso claro y en inglés a veces en inglés habéis en castellano los de latinoamericana eran en general en castellano porque los estudiantes tienen que aprender la lengua esto a diferencia de lo que sucede en Argentina que muchas veces podés aprender literatura francesa y sin tener mucha idea del francés en Estados Unidos los estudiantes se ven obligados a conocer la lengua viene un profesor de Argentina y lo escuchan en general era en castellano salvo las conferencias las conferencias para todo el cuerpo docente para todo el cuerpo estudiantil etcétera y vos tenías un buen inglés que venía de tu escuela yo venía del colegio o sea mi preocupación no era esa yo había aprendido muy bien inglés y había aprendido muy bien francés o sea que eran mis preocupaciones no ahí en el medio de la dictadura dije bueno ya que tengo inglés y francés voy a aprender alemán lengua imposible si las hay si y hasta donde llegaste si no si si leo en alemán leo en alemán y como decía Jorge Dotti el filósofo Jorge Dotti decía Beatriz y yo que una vez coincidimos en un curso del Instituto Vete decía Beatriz y yo tosemos perfecto en alemán Jorge leía mucho mejor que yo sin duda pero yo leo en alemán leo a Broche en alemán cuando estoy cuando empiezo a leer una traducción digo a ver y al final termino con con el original sí hay autores que te derrotan Musil es un autor que te derrota pero pero si si tenés las bilingües sí sí entonces ahí aprendí durante la dictadura aprendí alemán en los cursos maravillosos que son eran los de los del Instituto Vete bueno y en la dictadura arrancaste con un punto de vista que también debe haber sido una escuela este formativa muchísimo para empezar cómo se hace una revista digamos es bueno vos eso lo sabés sí sí pero sí también sé lo de ser chanta y largarse antes de tener todo el conocimiento digamos bueno tenemos todo en común sí absolutamente pero es muy estimulante insisto es muy estimulante digamos estás estafando a alguien pero en el camino pero para uno es muy estimulante para uno es muy estimulante no largar a hacerme hacer punto de vista fue también que allí se formara un grupo verdaderamente muy bueno de gente con Altamirano con Hugo Vesetti con María Teresa Gramulio Hilda Sábato estuvo Pancho Aricó en un momento o sea que fue un grupo en diferentes momentos pero siempre con un núcleo inicial fue una experiencia muy buena de feroces discusiones bueno yo soy una partidaria de discusiones ahora cuando veo que la gente dice que hay que dialogar dialogar mis diálogos mis diálogos son diálogos los diálogos importantes son diálogos donde hay enfrentamiento de posiciones hay enfrentamiento hay dos posiciones efectivamente si no para decir bueno me gustan más las margaritas que son un poquito más grandes que las margaritas que son un poquito más chicas no no tiene sentido pasarse hablando de eso o sea que hubo feroces discusiones en punto de vista hubo rupturas en punto de vista o sea tenían consecuencias no es que terminaba la discusión no tuvo algunas rupturas con consecuencia pero pero por otra parte todos aprendimos mucho ¿y qué tanto aprendiste que también es un capítulo de la vida de uno a la producción material de una revista digamos ¿vos te ocupabas de eso? yo soy de todo desde comprar el papel ajá desde comprar el papel y discutir la relación entre el gramaje el precio etcétera ah manejas eso desde comprar el papel hasta saber el momento en que se entraba en máquina porque yo iba a ver cómo era entrar en máquina y si me sacaban las primeras pruebas y ver de todo absolutamente hasta los 10 o 15 primeros números repartirlas yo con una bolsa en los kioscos o sea que yo el proceso de aquella época no de hoy pero el proceso de aquella época de producción de una revista lo conocía de comienzo a fin todavía los viejos que os quiero de corriente me conocen de esa época todavía ya quedan muy pocos de esa época porque era gente mucho mayor que yo pero todavía algunos de los viejos de corrientes o de subterráneo me conocen de esa época de todo todo el proceso y ahora que sale la revista de cine yo me doy cuenta que el proceso es el mismo les recomendé la imprenta donde se hacía punto de vista y van a esa imprenta hablan con el mismo responsable de imprenta les dicen les digo fíjense con esto fíjense en aquello o sea que tenés un saber material material completo yo creo que es el único saber bien que tengo ¿sabés? mejor eso mejor eso que la literatura argentina lo que pasa es que nadie me conoce por eso creen que el punto de vista es puro ideación me parece muy interesante y además en condiciones digo en condiciones hostiles digamos sí, sí hubo primeros años en los cuales yo recuerdo un intelectual conocido que me dijo ¿a vos te parece que por hacer esta revistita vos tenés que arriesgar la vida? no era un aliciente no, no, no no era un aliciente ¿y qué le contestaste? nada nada que además se pueda decir en televisión pero pero la la pasé muy bien la pasé muy bien eso de conocer todo el proceso además lo había aprendido en el centro editor eso yo también yo fui empleada de Spivakov el gran editor argentino yo trabajé en el centro editor de América Latina como 8 o 9 años o sea que yo tenía que sacar una semanal yo sacaba una semanal cualquiera lo que me tocara digamos entonces ¿qué es una semanal? una revista o una revista o libro semanal ¿qué? cerraba cerraba y controlaba los talleres controlaba la diagramación aprendí mucho además el centro editor era una empresa enorme que publicaba enorme cantidad de ejemplares y de números y al mismo tiempo era una empresa que tenía muy pocos empleados nosotros vivíamos siempre haciéndole huelga si hay un momento pobre hombre si hay un momento así vergonzoso de mi pasado que no voy a nombrar con quien compartía éramos los dos delegados sindicales ¿ah sí? organizándole paros para que nos pagara más o lo que fuere que él tomaba perfectamente al día siguiente ya volvíamos a ser amigos también perfectamente con el gerente tipo de una enorme inteligencia matemático de origen claro matemático de origen hacia todas las cuentas nos humillaba porque nosotros decíamos Boris Boris Spivakov Boris este libro es demasiado largo para que entre en 197 páginas a ver querida hacia así lo miraba y hacía cuentas a una velocidad que nosotros que proveníamos de las humanidades nos dejaba estupefactos aprendí muchísimo ahí muchísimo hay otro arte perdido en la era de internet que vos debés dominar muy bien que es el arte de la corrección sí claro es tiene a mí me enamora digamos el texto que no tiene fallas las comas en el lugar correcto tenés ese ojo de ver un doble espacio no soy no soy no soy la mejor correctora del mundo conocí mejores por lejos yo trabajé mucho tiempo en la época de la dictadura del 73 en adelante yo trabajé mucho tiempo me guareció en su casa Susana Zanetti una especialista en literatura latinoamericana y nos ganábamos la vida corrigiendo no tengo el ojo que tenía Susana Zanetti es decir tengo un ojo más flu digamos pero entrenado no no pero muy entrenado como para ganarme la vida en eso los conocí muy buenos los que eran excelentes eran los que llegaban después de la guerra civil española a la Argentina que algunos de esos fueron a trabajar a Udeba después de la guerra civil española habían llegado en los 40 digamos y algunos de esos fueron a trabajar a Udeba había un gordo que se llamaba Ollier que era y se veía hasta lo que no existía que maravilla eso me fascina increíble increíble y por supuesto llegaba era el jefe de correctores y por supuesto llegaba a tu escritorio y te decía se te pasa todo esto es impresionante el gordo el gordo era impresionante pero había mucha gente mejor dotada que yo yo no era no era excelente me podía ganar la vida como correctora sí estabas capacitada pero hay gente que tiene magia digamos tengo una amiga que puede distinguir si un punto está en normal o en bastardiza un punto eso es genial eso es genial eso es genial eso es genial yo ni las comillas yo ni a eso le daba no si están en bastardiza no están en redonda no sé eso es genial un punto sí porque es se supone que es lo mismo redondo no debería estar pero tiene algún tipo de inclinación que ella lo sí eso es genial no no yo no tenía ese ojo para nada además como me entrené en Eudeba y en el centro editor se producía demasiado para lograr que alguien que no tenía el ojo lo fuera adquiriendo digamos porque se producía demasiado claro pero eso no es una disculpa para mí no tenía el ojo de movida además es casi una característica personal digamos sí del tipo de atención que tenés cuánto cuánto no parpadeás frente a la página digamos para decirlo sí pero de todas maneras sí además la mente compensa a veces te borra el doble espacio o te pone la comilla donde debería estar efectivamente esa gente no confía en su mente digamos efectivamente que la mente corrige digamos efectivamente es así la mente la mente compensa tenés razón Beatriz y cuántos digo de esa explosión inicial digamos con la vuelta de la democracia cuántos años diste clases en esas condiciones en la facultad cuando se cumplió se iba a cumplir el año vigésimo número veinte yo dije nunca estuve más de veinte años en ninguna parte por tanto acá está mi renuncia renunciaste no te jubilaste no no me faltaban un montón de años para jubilarme yo me fui en el 2003 me faltaban un montón de años para jubilarme no no me fui me fui tenía la certeza de que en mi cátera estaba cualquiera cualquiera entre los JTP los jefes de trabajos prácticos etcétera que podía reemplazarme estaban en condiciones totalmente hoy la profesora titular de Silvia Zahita bueno estaba en condiciones de reemplazarme ya había hecho su trabajo extraordinario o estaba en la mitad de su trabajo extraordinario sobre el diario crítica o sea que no no se perdía nada y que te había pasado a vos en esos 20 años o sea entraste en algún tipo de rutina porque vos arrancabas y decías arrancaba a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde preparando una clase me imagino que llega un momento que eso se relaja digamos porque ya lo sabés no porque teníamos inventábamos mucho pero además lo que cortaba la rutina es que en la mitad de esos 20 años empezaron a invitarme a dictar breves cursos en Estados Unidos o sea que nuevo aprendizaje porque uno uno no sabe cómo se dictan los cursos en Estados Unidos claro nuevo aprendizaje eso aprendizaje de toda especie en principio aprendizaje de de entrar en una cultura donde se valoran algunas cosas y otras no y uno está acostumbrado a valorar a lo mejor la excelencia intelectual y no valorar un cierto tono una cultura que tenga que ver con un cierto tono en el trato o sea que empezar a dar clase en Estados Unidos me enseñó mucho o sea que no 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 hubo mucha rutina pero por ejemplo ahí hay modos nuevos digamos pero para dar una clase en Estados Unidos te levantabas a las 8 para hacer 6 horas no no porque yo ya tenía ya había escrito libros lo que tenía que hacer y además en Estados Unidos un seminario es un día por semana un día y medio por semana y ya está para un profesor invitado importante quiero decir este no tenía que aprender esa sociedad que no la conocía ahora todo el mundo conoce Miami Nueva York yo llegué a Estados Unidos por primera vez en mi vida desembarqué en Estados Unidos como desembarcaban los protestantes ingleses en la isla de Massachusetts no conocía esa sociedad claro ahí hay que ver todas esas diferencias la formación la formación no turística que que tuvo mi generación salvo los que fueran muy hijos de millonarios yo recuerdo la sensación que produjo en el barrio cuando yo tendría 14 años que mi profesora de piano que era hija de alemanes y tenía 18 digamos 18 años los padres la mandaron a Alemania durante todas unas vacaciones a nosotros se nos caían los ojos de asombro claro la gente no iba de vacaciones a otro lugar a los sumos iba de vacaciones a cada muchita y los que teníamos suerte por tanto todo ese cambio de mundo fue impactante ahí llegar a Estados Unidos para mí fue verdaderamente impactante el jazz en vivo ¿cómo? el jazz en vivo ah escuchar jazz en vivo claro no es que no hubiera jazz en vivo acá lo había pero llegar a Estados Unidos y escuchar jazz en vivo creo que la primera noche fue Henderson la segunda noche fue Art Blakey así no no uno en el avión ya o en el tren si estaba en Washington y si iba para Nueva York ya miraba el Village Voice y decía bueno vamos para acá vamos para allá llamaba por teléfono hacia la reserva el jazz en vivo fue toda una experiencia Jason Moran en vivo la primera vez que lo escuché que entró con una especie de juguete en la mano que hacía ruido en el Vanguard era eso bueno todo eso si bien acá había escuchado jazz en vivo no además una época donde el vivo tenía un peso mucho más importante digamos para mí también hasta hoy para mí el vivo sigue teniendo el mismo peso yo no te veo una ópera en streaming salvo que me atés a la silla y soy capaz de caminar de aquí a Luján para ver una una ópera real para mí el vivo es fundamental Beatriz en esos 20 años que diste clase en la Universidad de Buenos Aires ¿cómo fue tu relación con los alumnos? no con la elite esa que vos siempre estaba cerca tuyo digamos pero con relación en general sentiste que que la mayoría aprendió con vos tuviste devoluciones teníamos la idea de que habían aprendido éramos muy exigentes y yo creo que eran más exigentes el equipo de la cátedra es decir la gente más joven que yo en la cátedra era más exigente que yo misma así que teníamos teníamos la idea a lo mejor falsa de que habían aprendido y de hecho muchos de esos alumnos después fueron grandes investigadores en literatura o sea que tanto nos engañábamos con que salga el 1% no necesitaba más que el 1% de 400 por año ya tenés 40 es una locura es demasiado es demasiado teníamos esa esa idea tuvimos algunas escenas en los exámenes yo recuerdo una que me llevó hasta juicio en el consejo directivo no porque el estudiante yo dije bueno no sé no sé qué había dicho y yo dije bueno el general Quiroga va en coche al muere ¿qué me dijo el estudiante? entonces yo le dije tómate la casa no tenés segunda chance pero el estudiante se la tomó de la mesa pero con toda la razón del mundo me armó un expediente administrativo claro bueno podés decir tómate la casa a un estudiante podés decir que has desaprobado no reconociste uno de los versos más conocidos de Borges en fin y tuve que ir avergonzada ante el consejo directivo que me decían ¿cómo se te ocurrió? escuchame Beatriz hay un tema tuyo que a mí siempre me me fascina que es tu amor por el tenis vos jugaste jugué un montón ¿ya no estás jugando ahora? no ya ahora no es lo que si somos tenis de vieja no se puede jugar pero me interesa mucho vos como espectadora de tenis ¿ves mucho tenis? ahora ya no creo que yo como espectadora era un producto de yo como jugadora tú has el mismo recorrido el mismo recorrido creo que ahora ya no veo eventualmente que se llevaba un tipo como Federer pero antes podía haber cuando estaban surgiendo me recuerdo cuando surgió Tim cuando surgió Sissipas cuando surgió Sverev que no los conocía nadie hasta que esas carreras las seguiste esas carreras yo las seguí pero fíjate que surgieron hace 20 años claro si si ahora ya no para nada y tenés ojo para el tenis o sea distinguís bien los golpes eso sí sabés las virtudes porque siempre lo acompañé con profesor jugaste con profesor no tomé clases nunca en 20 años nunca suspendí las clases tuviste 20 aparte diste 20 años de literatura en la UBA y tomaste 20 años de sí una vez por semana una vez pero siempre con profesor un excelente profesor Dani Ballina de Ferro que todavía sigue como jefe de la escuela de tenis o sea que todos los que son las empuñadoras y todas esas melindres del tenis todos los aprendí era mala era mala era mala no era una buena jugadora yo creo que nunca no es que yo creo que nunca me distingué en el deporte fue una deportista siempre esforzada pero nunca distinguida no tenías una habilidad natural efectivamente pero algún golpe tenías sí después de tener profesor un tiempo un drive un drive el drive lo metes pero no pero también jugué hockey tampoco me distinguí y siempre me gustó mucho el deporte y lo practiqué mucho o sea que soy una deportista esforzada pero no distinguida claro es como suele haber hombres y mujeres que les gusta mucho acicalarse aunque no sean ni lindos ni buenos mozos bueno yo era así me acicalaba el tenis pero no me salía una vez te pregunté porque no porque no escribiste mucho de tenis como Serge Dané por ejemplo que son buenísimos los textos que tiene unos escritos increíbles o David Foster Wallace también también me dijiste porque tendría y lo conecto con otra cosa que me dijiste que es el vivo tendría que ir a ver los torneos digamos y no voy a viajar para escribir y bueno eso es lo que tiene tampoco Dané viajaba tanto veía mucho en Francia bueno pero viviendo en París ya tenía ya tenía no sé quizás pensándolo bien ahora la respuesta más verdadera que no podía enunciar no es que no te la quise dar sino que no podía enunciar es que ya había aprendido que no tenía edad para ser aficionada aficionada a escribir sobre esto y mañana me gusta no sé el patinaje sobre el hielo ya bastante se dice que escribo sobre cualquier de cualquier cosa porque hago literatura y política digamos ya bastante se dice que soy una chantapufi escuchame lees las redes vieja chantapufi decrépita y opina de todo solo porque hablo de política y literatura como todo el mundo como todo el mundo en el mundo no está en el mundo se escucha lo que no está no lo que se escucha sin o se escucha y no lo que